¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog The Zuz One Blog. Y bueno, hoy tenemos sorteo. Sorteo que fue publicado dentro de The Zuz One Blog. Por ello, todos aquellos que estáis aquí en el canal de YouTube y no participáis en los sorteos o os perdéis noticias importantes, regalos que a veces envío a los suscriptores, lo que os tengo que decir es que os deis de alta. Es muy sencillo y es gratis. Simplemente entráis en la página web en la que tenéis la descripción, tenéis mejor dicho el enlace en la descripción del vídeo y en el formulario de la derecha dejáis vuestro correo electrónico y ya está. Es muy sencillo. Ahí os enviaré siempre regalos, sorteos, noticias, artículos que yo creo que son interesantes para vosotros o publicaciones de vídeos únicamente para suscriptores y demás. Así que daros de alta porque no perdéis nada y podéis ganar muchas cosas. Bueno, en este sorteo hay varias personas que ya se inscribieron. No han sido muchos en esta ocasión, no han sido muchos, con lo cual me alegro por ellos porque más posibilidades tienen de ganar. Y lo que estábamos sorteando es un DVD súper interesante de ajedrez posicional de Botvinik que acaba de ser sacado a la venta hace yo creo que tres días, tres o cuatro días en la web oficial de Chessbase y nada, lo que regalamos es lógicamente el DVD legal y oficial de Botvinik. Así que nada, utilizamos la herramienta que siempre utilizo, la de la página web de sorteados.com y nada, esto es muy sencillo, he pegado en esta ventana a las personas que se han inscrito, hay un único premio, por eso aquí he puesto uno, le voy a dar a sortear y esta herramienta de manera aleatoria va a crear un sorteo y va a elegir el ganador. Así que vamos con ello. Y ya lo tenemos amigos, el ganador ha sido Jesús Sánchez Carol, un buen amigo del blog que lleva muchos años además conmigo en el blog y que me ha escrito muchas veces, me alegro por él. Y bueno, y al resto agradeceros vuestra participación y que sepáis que va a haber muchísimos más sorteos como este y que no os va a costar nada, que no tenéis nada que perder y que siempre os vais a poder inscribir. Así que felicidades a Jesús, le mandaremos su regalo y a los demás, pues bueno, mucha suerte para la próxima. Un cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.